Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos, sean bienvenidos a este nuevo video. Estoy muy contento porque mi gran amigo Cheart ha llegado a los mil suscriptores y ese es el motivo de este video. Quiero mostrarles su placa personalizada que él realizó. Como ya saben, él hace tallados en madera. Miren, pues aquí está su placa que él se hizo por llegar a los mil suscriptores. La verdad es que quedó muy bonita. Observen los detalles. Así que amigos, pues este es el motivo de este video. Felicitarlo e invitarlos a que vayan a ver el video de cómo es que la realizó. Así que amigos, pues ahí les dejaré el link del video en la descripción. Vayan a verlo y pues felicítenlo. ¡Suscríbete al canal!